hola mundo bienvenidos de nuevo por vuestro canal tenemos nuevo vehículo eléctrico y esta vez de la mano de audi y es que nos presenta su segunda propuesta dentro de lo eléctrico la verdad es que bueno es una variante del modelo que ya dispone que es el audi e-tron vale pues ahora mismo va a sacar otro modelo más con dos versiones que sería el audi e-tron sportback vale este vehículo bueno pues que fue ya presentado en el año 2017 como concepto ahora nos va a llegar ya como vehículo definitivo y es que a partir del año que viene 2020 ya lo vamos a tener por aquí por bueno pues por las carreteras vale será a mediados de año vale y bueno pues lo empezaremos a ver mediados finales este vehículo como ya os he dicho va a tener dos versiones una sería la versión 54 y la 55 4 vale son las dos versiones que nos va a venir y lógicamente bueno pues estas dos versiones tienen diferencias las diferencias con el modelo anterior eléctron vale pues bueno son estéticas y si os fijáis en el que os voy a poner aquí unas imágenes de del coche como podéis ver bueno sigue siendo un sub y la diferencia viene lo que es la caída trasera vale y del otro pues era más familiar era como más recto y este bueno pues la caída a partir de las puertas ya traseras empieza pues a caer algo las diferencias exteriores es es esa interiormente bueno pues es exactamente el mismo vehículo vale decir no vamos a ver ningún tipo de diferencia y bueno pues respecto a las dos versiones que os comentaba vale por bueno las diferencias son las siguientes vale el 54 vale pues nos va a venir con una batería de 71 kilovatios hora vale y el 55 4 sería será de 95 kilovatios hora esta batería está refrigerada por líquido vale decir que oye maravilloso es decir una batería que debe tener muy poca degradación decir que sí bueno pues al ser refrigerada y por líquido tiene que durar bastante otra diferencia más bueno pues la tendríamos en lo que sería el el motor el de zinc el 54 sería 230 kilovatios serían 308 caballos mientras que el 55 4 sería 265 kilovatios 365 caballos más diferencias bueno pues tendríamos el par vale que el 50 serían 540 milton metro mientras que el 55 serían 561 newton metro velocidad máxima 200 190 kilómetros el 50 200 kilómetros el 55 de 0 a 100 6 con 8 el 50 6 con 6 el 55 autonomía bueno pues 347 kilómetros sería el 54 y de 466 el 55 4 vale también tenemos diferencia en cuestiones de potencia de carga vale el 50 pues sería una carga máxima de 160 kilovatios y el 50 y 5 sería de 150 kilovatios vale decir nos cargaría más rápido en el 55 y ahora viene la parte que todos estamos esperando la que nos gusta el precio bueno pues el precio de momento no lo sabemos no ha sido confirmado pero ya os puedo decir que bueno echarle 90 mil euros ya y seguramente para arriba vale si no es barato pero bueno es que audi coches baratos tampoco hace aunque sean térmicos lo que pasa que en eléctrico pues se nos suben algo más diseño y demás pues personalmente a mí me gusta mucho los audi siempre me han encantado estos estos vehículos los veo como muy robustos vehículos además muy bien acabados y bueno pues estos eléctricos oye por lo menos en las imágenes que vemos son magníficos ahora solamente me queda saber si tenéis algún dato extra y demás pues bueno ya sabéis aquí abajo caja de comentarios lo aportáis para la comunidad recordar que se gustan los vídeos que hacemos efectivamente ese pedazo de like ese gran me gusta suscribiros al canal si no estáis suscrito botoncito campanita mundo en nuestra mano está el poder hacer de este un mundo mejor mundo mañana nos vemos ser buenos hasta luego